Ha sido la semifinal de Serbia, de la preselección de Serbia para Eurovisión 2024 y en esta primera semifinal ha habido dos claras favoritas, o por lo menos para mí, de las cuales voy a reaccionar. La primera a la que voy a reaccionar es Bresk Vika con el tema Nerd d'Orbol, no sé si lo digo bien. Una estación que me gustó mucho en vivo, que ya sabéis que lo estuve viendo en la plataforma morada el martes y que es clara favorita a ganar, aunque trae polémica. Me pongo los caquitos para iros comentando mi opinión de esta actuación. ¡Vamos allá! En 3, 2, 1... ¡Ya! El inicio es tan bonito, me gusta tanto el sonido del instrumental, esa flauta, y la iluminación es maravillosa y quiero destacar muchísimo el sonido del RTS, que me ha parecido muy, muy bueno. Me gusta mucho vocalmente ella, creo que tiene un directo bastante, bastante aceptable, y bueno, lo único que no me gusta de la ropa que lleva son las alas de detrás. A mí me gustaría que el traje y la corona tuvieran todo el protagonismo, la sala la veo innecesaria por lo que viene después, además. Antes de que empiece el estribillo, los coros me parecen tan bien puestos, tan acertados, en ese sentido, pues chapo a la red de ese. Ahora le escribíos, que el estribillo es maravilloso, tío. ¡Wow! ¡Wow! O sea, la gaita esta que está sonando, yo no sé qué está sonando, nenas, imagino que será pues algún instrumento típico de Serbia, me parece maravilloso, brutal. O sea, este instrumental se meó en la gran mayoría de actuaciones, de temas, de esas mineras semifinales. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa también quiero destacar, bueno, aparte de ella vocalmente, que son los visuales. Mira, los visuales, a ver si se ven por aquí mejor, a ver, aquí en grande. Me gusta porque cuando de repente la música parece que entra el instrumental como a una zona como más desesperada, ¿no? van a acorde, o sea, cuando va a caer el estribillo, caen alas, tío, eso, eso me pareció también muy, es que... O sea, fueron muchas sensaciones y muy buenas. Mira, 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 ¡guau! Es el mono, boah! Es que justo cuando para ahora, que ya se viene lo que vendría a ser el puente, me parece que ya se queda así, ¡guau! Es que te lo juro, es que es una de las propuestas clarísimas a ganar. Mira esto, ¡guau! ¡guau! Esto fundido a negro, tío. Mira, mira. ¡guau! 2.35 dura la canción, incluso podríamos alargarla después de ese y meterle un estribillo mayo, imagino que se le puede hacer un revamp de cara a Eurovisión, pero me parece tremendísima esta propuesta. Ahora, vamos a hablar de la polémica de esta canción. Dicen como que esta canción está hablando de otro conflicto entre países, algo con Albania... Yo sinceramente no lo sé, la información que he encontrado es bastante ambigua, no sabría deciros. A mí me da bastante, bastante perezote, como siempre se meten estos temas en todos. Primero, no sé si los cantantes de la zona os gustan, ya sabéis que 1944, por ejemplo, es una canción que a mí no me gusta. Al final, siempre se buscan excusas como, bueno, pues hagan este tema por eso, o hagan lo otro, es que eso me da tanta rabia. O sea, no me gustan esos temas. Para mí ensucian completamente el festival, yo entiendo que el festival tiene un componente político, lo entiendo, pero cuando todo es política, me da muchísima rabia. Primero porque este tema a mí me parece que trae sonidos balcánicos al festival que va haciendo falta, porque, bueno, se nos ha quedado un festival muy chulo, pero a la vez quiero también variedad, más variedad todavía de sonidos. El sonido balcánico creo que aporta siempre un plus al festival. Además, pues también el tema del idioma, que la mayoría de países están mandando canciones en su propio idioma, lo cual me parece maravilloso y que también enriquece a la pluralidad del mismo, ¿no? Unidos por la música, la música de cada país. Ahora, este es el tema que más visualizaciones tiene en el canal de la RTS. O sea, es el único canción, la única actuación, perdón, que ha superado un millón de visualizaciones, me parece tremendo. Imagino que Bresbica tiene muchos seguidores en su país. No sé si va a conseguir lo mismo que hizo Luke Black, que gracias al fandom que tiene en Serbia consiguió ganar. No estoy segura de ello, pero es obviamente firme candidata. No es mi favorita del todo de las canciones, o sea, de las cuatro favoritas que yo tengo, no es la mayor favorita, pero se está dentro de las cuatro favoritas y si fuera ella, pues no me importaría tampoco, o sea, creo que sería una buena canción. Eso sí, lo de las salas que lleva ya traspuestas se lo quitaría porque no me gusta nada y habría que mejorar, pues, algunos planos, algo de realización y tal, pero en general la propuesta me parece que es buena para el festival. Y bueno, contadme aquí abajo vuestros en comentarios qué os parece la propuesta Bresbica para la preselección de Serbia, que son mis redes sociales para que me sigáis tan bien por ahí, veremos la final en la plataforma morada y nos vemos chicos en otro vídeo. ¡Mua!